Tenemos la visita del doctor Carlos Lombardi, Secretario de Salud del Municipio. Carlos, muchas gracias por estar aquí. No, por favor, gracias a vos, Fernando, por invitarme y bueno, a tu disposición para lo que solicites. El tema es coronavirus, porque se está hablando muchísimo de esto desde hace meses, pero esta semana ha llegado el primer caso a la Argentina, hay casos en estudio también, lo hemos escuchado al doctor Ginés González García, el Ministro de Salud de la Nación, hablando mucho sobre el tema, pero también hay mucha confusión alrededor de esto. Y nosotros queremos bajar un poquito el tono y decir, bueno, ¿qué se hace con todo esto? ¿Qué está haciendo el gobierno de Junín con un protocolo seguramente que hay ya previsto para que, bueno, se tomen las medidas si es que aparece algún caso por estos lados? Bueno, bien, como vos bien dijiste, esto indudablemente ha adquirido una repercusión mediática notable desde el 31 de diciembre del año pasado, que fue el primer caso reportado en China de coronavirus. Y se trata de, digamos, de una enfermedad totalmente nueva, si bien hay otros serotipos de coronavirus que han producido otro tipo de enfermedades con características bastante similares, pero este es un serotipo de coronavirus distinto. Para que la gente lo entienda, el coronavirus es un tipo de virus que puede provocar la mayoría de las veces y que está entre nosotros, no este en particular, que es un serotipo nuevo, puede provocar cuadros de vías respiratorias, la mayoría de las veces leves. Hubo dos brotes, en el 2013 el famoso SARS, que es el síndrome de compromiso respiratorio severo, que fue por allá, te digo, en el año 2013 y unos años después hubo otro coronavirus que afectó a gente de Medio Oriente y que ahora aparece esta nueva cepa produciendo una enfermedad llamada COVID-19, como se ha señalado a este serotipo de virus y que se le desconocía. Y que dentro de las características que venimos analizando, que se ha dado por la presentación de los casos, con gran difusión, el virus ha adquirido una capacidad de contagio bastante importante porque indudablemente lo que se lleva reportado hasta ahora, que son casi 100.000 casos a nivel mundial, ha adquirido mucha mayor difusión que fueron los que los otros anteriores. Pero sí con otra característica que también es bueno remarcarlo, que ha tenido mucha menor mortalidad, mortalidad, porque la mortalidad no supera el 3% y en general a personas de edad avanzada, mayores de 65, 70 años la mortalidad. Fijate qué rareza que hasta ahora no han sido reportados casos de mortalidad en niños. Entonces, esta es una de las características. Sí contagios. Sí contagios, sí, pero no casos de mortalidad. En la mayoría de los casos, esto también es importante que se sepa, son casos de presentación respiratoria en general leves o moderados, como el paciente este que ha sido diagnosticado en la Argentina, que es un caso de una persona argentina que ha viajado a Italia, que hoy Italia es una de las zonas de circulación viral, sobre todo el norte de Italia, lo que es la Lombardía, lo que es Véneto, lo que es la zona de Emiliana Carcaño, que son zonas que han sido comprometidas con un número importante de casos, inmortalidad también, que llevó a las autoridades italianas, por ejemplo, a cerrar todas las escuelas y todas las actividades que implicaban espectáculo. Y con el fútbol en particular, no se suspendió el fútbol, pero se juegan los partidos a puertas cerradas. Que lo quieren por la TV. Exactamente. Así que ha adquirido una trascendencia importante y en China ha llevado a una cuarentena, sobre todo de la ciudad, que fue la precursora de esto, que indudablemente llevó a que las personas no pudieran salir. Hoy nosotros tenemos el primer caso y era esperable, porque esto ha sido declarado por la Organización Mundial de la Salud como una situación de emergencia, de interés internacional, de emergencia en salud pública, de interés internacional, que todavía no podemos estar hablando de pandemia, aunque la definición de pandemia habla de una enfermedad nueva o desconocida que se distribuye a nivel mundial. Todavía hay lugares que todavía no han tenido casos. Pero bueno, tenemos que estar alerta. Indudablemente tenemos que estar alerta, porque es muy probable que aparezcan nuevos casos, por esto de hoy que la globalización ha llevado a que los viajes sean frecuentes y personas argentinas que visitan estos países con circulación viral, como hablamos Italia, China, se suma Corea del Sur, se suma Japón, como países con un compromiso y se suma Irán. Entonces todas esas personas que viajan de esos lugares y que presentan síntomas, porque acá es importante la definición de casos sospechosos. Casos sospechosos es aquella persona con fiebre y algún síntoma respiratorio severo o leve, puede ser dolor de garganta, puede ser rinitis o rinorrea, y no tener un gran compromiso respiratorio, pero sí tienen que tener nexo epidemiológico. Es decir, haber estado en contacto con alguna persona enferma o venir de viaje de esos lugares donde hay circulación viral activa. Esto nos llevó a que el protocolo se pusiera en sistema de alerta. El Ministerio de Salud de Nación, como de provincia, manda las notificaciones y manda todo el estado de alerta como para que se normatice qué hacer ante un caso sospechoso y es lo que hemos estado haciendo en Junín. Primero tuvimos reuniones con las autoridades del hospital y región sanitaria tercera como para coordinar las acciones, sobre todo teniendo en cuenta que el laboratorio del hospital es el laboratorio de referencia a nivel regional. O sea, las muestras de las personas que son consideradas sospechosos van al hospital y el hospital lo deriva a otro hospital de referencia, en este caso al hospital Rossi de La Plata. Por eso tuvimos con las autoridades del hospital y de región la reunión para coordinar. Y la semana pasada, desde la Secretaría de Salud, hicimos reunión con los equipos de salud de los centros de atención primaria como para conocer detalles de la enfermedad y saber cómo tenemos que actuar ante la presencia de casos sospechosos. Están en contacto también con las instituciones privadas porque hay que tener en cuenta que en general la gente que, o por lo menos el único caso que tenemos aquí y todos los que han estado en contacto con esta persona, es gente que ha viajado. Sí, sí. Es gente que se atiende quizá en clínicas privadas. También. Hay contacto. Sí, sí, sí. En la primera reunión que hicimos en el hospital, yo participé a las clínicas privadas que lógicamente concurrieron y por otro lado, dentro del protocolo de toma de muestras, los laboratorios de esas clínicas privadas, inmediatamente se hace la notificación y la denuncia, porque es una enfermedad de denuncia obligatoria como enfermedad respiratoria. Inmediatamente la denuncia, toman las muestras del laboratorio de la clínica privada, nos hacen conocer a nosotros y nosotros disponemos del traslado de esa muestra al hospital. O sea que estamos permanentemente en contacto porque por otro lado, como autoridad sanitaria local, si hay un caso sospechoso, hay que hacer una actuación en los contactos. Los contactos íntimos sobre todo, como para hacer un seguimiento de esas personas o si han viajado en avión, como sucedió en Capital Federal, contactaron a todos los pasajeros del avión que han estado por lo menos dos asientos alrededor de la persona que tuvo los síntomas. Carlos, ¿hubo más consultas en Junín? ¿Tienen algún dato ustedes de gente que, bueno, se sintió un poquito con algún síntoma y fue más de lo habitual o no? En general, no nos olvidemos que los síntomas que puede presentar son los de cualquier gripe común, de influencia, y que vamos a empezar a tener consultas de este tipo porque nos empieza a ver la época invernal, empezamos a tener y, lógicamente, con ello, empiezan las enfermedades de tipo respiratorio. Lo que pasa es que, para considerar sospechoso, vuelvo a reiterar, tiene que tener el hecho de haber viajado o haber estado en contacto con una persona enferma. Sí, lo que hemos estado en contacto a través de los representantes legales de la comunidad china, de las personas de Junín que forman parte de la comunidad china, estando atentos a si había algún miembro de esa comunidad que viajaba desde China como para estar haciendo el seguimiento necesario en caso de, justamente, de ser necesario así. Así que estamos siguiendo por ahí ese hilo también. ¿Volvió alguno de China? Volvió gente sin síntomas, pero de otra región que no correspondía ni a la provincia ni a la ciudad que estuvieron en cuarentena. Claro, porque además no los dejan salir. No, 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 de ese lugar no los dejaban salir y estas personas no han presentado síntomas y estamos atentos ante cualquier eventualidad que ocurra en ese sentido. Perfecto. ¿Barbijo sí, barbijo no? Porque este es un tema... Barbijo, tiene una indicación muy precisa el barbijo. El barbijo es para las personas enfermas la que presentan sintomatología respiratoria y para los miembros del equipo de salud que van a actuar con esa persona. A esto se suma, si hay personas con síntomas, lo aconsejable y lo que estamos nosotros llevando, digamos, como protocolo, se lleva adelante en la Argentina, es internar al paciente para hacer un seguimiento mucho más pormenorizado de la evolución. En ese caso, el personal de salud que cuida a esa persona, lógicamente usa barbijo. Ahora, si hubiera en algún momento la necesidad de hacer algún aislamiento domiciliario de algún contacto, y ese contacto presentara síntomas, los convivientes tienen que usar barbijos, guantes y protección ocular porque el virus ingresa a través de gotas, gotas gruesas, que se puede ingresar por la mucosa oral, nasal y ocular. Por eso, cuando estamos en gripado, uno de los consejos, además, porque acá la prevención es fundamental, la recomendación básica es lavarse las manos o, en su defecto, usar alcohol para higienizarse las manos frecuentemente antes de alimentarse, al haber tocado superficies que puedan llegar a haber estado contaminadas. Si nos tocamos la nariz, los ojos o la boca de una persona que tiene síntomas respiratorios, lavarnos las manos permanentemente. Como así también, la persona que va a usar barbijo no tiene que tocar el barbijo por la parte de adelante porque también esto contamina y ese barbijo pasaría casi a no servir más. Entonces, hay una serie de recomendaciones que las normativas dan y en este caso puntual, porque tu pregunta apunta, la persona que no tiene síntomas ciudadano común no necesita usar barbijo. Sí debemos cuidarnos con higiene respiratoria, de taparnos con el pliegue del codo al toser, de higienizarnos las manos y de mantener una distancia no menor a dos metros entre personas cuando hay aglomeración de gente por la posibilidad de contagio a través del estornudo, de la tos y demás. Bueno, esto del codo y demás lo hemos aprendido en la gripe A. Sí, 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 que me tocó vivir también de cerca. Antes no teníamos ni idea de eso. No, 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 es cierto. Han sido todas medidas que son de fácil realización y que solamente necesitamos tomar conciencia. Porque lo primero que hacía uno era ponerse la mano. Tal cual, tal cual. Y después uno le daba la mano a otro y así y contagiaba. Es usar el pliegue del codo o usar pañuelos descartables y en ese caso el pañuelo descartable descartarlo en un lugar apropiado que esté cerrado y automáticamente después lavarnos las manos porque tocamos. Esto es importante. De cualquier manera, si vos me permitís, no nos olvidemos que el dengue también está presente y que es una realidad mucho más tangible en la provincia de Buenos Aires. Tenemos un poquito más de 150 casos confirmados de dengue. Hay un caso sospechoso en Junín, caso probable, que todavía no está confirmado por el laboratorio de referencia. Pero, bueno, también si bien en Junín ha sido un caso importado, en la provincia de Buenos Aires ya hay casos autóctonos. Entonces, no debemos olvidarnos del dengue. Con todas las medidas preventivas. El mosquito está entre nosotros. La E de Zaygiti, que es el vector que transmite la enfermedad. Y también con acción peridomiciliaria de no guardar o recolectar agua en recipientes, tratar de que no se mantenga mucho tiempo, de usar repelentes en las casas, evitamos la picadura del mosquito y por consiguiente estamos dando un paso preventivo por el dengue. Pero el dengue sigue siendo importante para nosotros porque está ahí alrededor de nuestros domicilios. Sí, lo apunta mucho también Ginés, el ministro de Salud de la Nación. Se le fue a yugular porque había dicho que era más importante el dengue que el coronavirus. Pero, en realidad, hay muchos más casos de dengue en Argentina que de coronavirus. Hay que estar atento con esto y hay, dijo, 3 millones de casos de afectados en Latinoamérica. Antes era una enfermedad casi privativa de Brasil, de la zona de Paraguay y de parte del norte nuestro, pero hoy lo tenemos en la provincia de Buenos Aires. No es que sea más importante que el coronavirus porque la importancia está dada con una relatividad bastante importante porque si empiezan a aparecer casos se transforma una en más importante que otra, pero hoy el dengue es tangible, existen casos de enfermos de dengue y de coronavirus. Hasta ahora tenemos un solo caso confirmado. Por lo tanto, estar atentos, sí, alerta, sí, pero nos tenemos que ocupar del dengue porque también tenemos medidas preventivas al alcance de la mano. Lo mismo con el sarampión. El sarampión circula en la provincia de Buenos Aires, hay circulación viral activa, por eso recomendamos que las personas que vayan a viajar a Toro, que es Ciudad de Buenos Aires y con Urbano, tengan, si son adultos, dos dosis de vacuna antizarampionosa, son chicos mayores de un año, tengan dos dosis de vacuna antizarampionosa y si es entre seis meses y un año se hace una sola aplicación de vacuna antizarampionosa que es la llamada dosis cero que no estaría en el calendario, sería por excepción, pero bueno, son enfermedades tangibles. Y quien tenga una duda y que no haya, yo como ser me acuerdo de haber tenido ser sarampión, pero quien no se acuerda, bueno, se puede dar una dosis. Sí, se puede aplicar la doble o triple viral que en este caso contiene la vacuna del sarampión y que está disponible en todos los centros de vacunación de Junín. Doctor, muchas gracias por aclararnos un poco el panorama. Gracias por esta oportunidad y bueno, nos mantendremos en contacto de acuerdo a cómo va evolucionando esta nueva emergencia en salud pública.